Yo quisiera saber si tú a mí me quieres Mami que tú estás conmigo pa' arreglar tus papeles Tú lo cante chapeo, chapeo, chapeo Tú lo cante chapeo, 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 chapeo Yo sé que tú quieres que te monte Dile a tu jebo que deje el fronte Yo tengo lo mío, nunca mi duele pa' gastarlo Dile que yo soy el tipo que te rompe Trae botella pa' la esquina, tú encima de mí pareces mi vecina Quieres cartera, cuchillo y gustón Quiero poner esto de pueblo, ve como es el chapón, pom, pom Toma en la vibra, molleta, que la mesa está repleta Tú quieres chapearme, yo quiero meterte en la noche completa Toma en la vibra, molleta, que la mesa está repleta Tú quieres chapearme, yo quiero comerte en la combi completa Yo quisiera saber si tú a mí me quieres Si tú a mí me quieres Mami que tú estás conmigo pa' arreglar tus papeles Tus papeles Tú lo cannes chapeo, chapeo, chapeo Tú lo cannes chapeo, 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 chapeo Tú lo cannes chapeo, chapeo, chapeo Tú lo cannes chapeo, 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 chapeo Tú lo cannes chapeo, chapeo, chapeo Babilón, produciendo Oye mami, tú estás buena y de todo Pero yo voy a soltar el corre contigo Porque tú lo que estás en chapeo En estaje con el equipo de los poderes Dime coche, chimbala Dime tú, Babilón, el que produce The baby boy sing The baby boy La para record Char y la jefa La que controla a chimbala de este lado Que lo que Uh, 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 uh